Por el momento el debutante Nicolás Galán es el único colombiano en la segunda ronda del ATP de tenis que se juega en Bogotá. Alejandro Falla fue eliminado a primera hora. Acá está entonces el partido de Caleño en el centro de alto rendimiento. Enfrentaba a Rajit Ram de Estados Unidos. Lo vemos con uniforme blanco y gorra blanca, por supuesto, muy característico en él. Y no pudo aprovechar la altura tampoco la localía. Volvió a despedirse pronto de este abierto bogotano que ya hace un año también le había dicho adiós anticipadamente. El norteamericano aprovechó la altura que tiene el buen saque típico en todos los jugadores de esta zona. Y derrotó en tres parciales al colombiano, 6-4, 3-6 y 6-3. A esta hora juega otro nacional, Alejandro Gómez, que enfrenta a Marcos Bagdatis, una de las grandes atracciones del torneo. Escuchemos entonces las reacciones del norteamericano. El partido de hoy fue muy duro. Él hace de local acá y se siente bien jugando en estas condiciones. Sabía que iba a ser difícil y lo fue. Estoy muy feliz de haberlo superado. Y lo fue. 6-4 y 3-3 es una muy buena matcha, así que estoy feliz de haberlo superado.